El primer chiste suyo en una rutina, ¿cuál es? Y uno de Gallego, uno de Gallego, me acuerdo que, aparte lo dice siempre como caballito, caballito de batalla. Manolo se vuelve del colegio, ¿qué es la lógica? Y te voy a explicar, un ejemplo de lógica. ¿Te gusta el café? Sí, si te gusta el café, te gusta el agua. ¿Te gusta el agua? Te gusta el mar. ¿Te gusta el mar? Te gusta la playa. ¿En la playa qué? El chica en pelota, el chica en bikini, o sea, te encantan las mujeres. Se la voy a hacer un amigo. ¿Paco sabe lo que es la lógica? No. ¿Te gusta el café? No, andás a trolo. ¿Y el primer chiste de tu rutina? Yo estoy arrancando con la crisis ahora. Ah, muy bien. Yo digo, buenas noches, hoy... Arrancás, seguís y terminás con la crisis. ¿Usted tiene una de crisis después? ¿Tiene una de crisis? Sí, no, déjelo. Dice, bueno, esto es una noche espectacular, hoy no hay tristeza, hoy es toda alegría, no hay crisis. Y hago una pausa y la gente se ríe. Sí, claro, claro. Sí, entonces dice, en casa somos tres, lo tenemos gastón, que le decimos ton para ahorrar gas. Mi mujer el otro día me dice, mi amor, hace mucho no me llevás a uno de esos lugares caros. Le digo, dale, vestite, vamos a cargar nafta. Me dice, mi amor, una cucaracha en la pared. Le digo, con la malaria que hay, ¿qué querés que haya? Un Rembrandt. El otro día pensé que en mi cumpleaños la única torta que había era mi hermana. Está bueno, está bueno. Sí, está de gris. ¿Qué es suyo? Eh, nosotros también éramos pobres. Esperamos que un rico se trinque un peor para sentirme una comida caliente. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¿Estamos en vivo? ¡Ah, papá! Muy pobre, tomábamos la sopa con tedor para dejar el caldo para la noche. ¡Ah, papá, papá! A lo preso de la palabra se me murió de hambre. ¡Ah, papá, papá! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡A colación! ¡Sí, mirá! De papá, papá, llegó el basurero, ¿eh? Decirle que baje dos golpes. ¡Cuántas, gente, chicos! ¡Muy bien, qué más claro! Acá tengo dos sobres, acá tengo dos sobres con un tema cada uno. Ustedes me pueden o contar un chiquito, contar una anécdota, o lo que quieran acerca de esa palabra que aparece en el sobre. ¿Sería un disparador? ¿Eh? ¿Un disparador? ¿Sería un disparador? ¿No es que sale? ¿Quieren elegir uno o los dos? ¿Cuál querés? No. ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? ¿Me tenés feo? ¡Sí, sí, sí! ¿Amarillo o este? Amarillo. Amarillo. O este color que no sé qué es. Amarillo. Este es tuyo. A ver, primero saca Germán. Germán. Sí, de arriba. De arriba. De arriba. Ah, de arriba. Son sobres húngaros. ¿Cómo buscáis que es húngaros? ¿Sí? Un garabato. Y el de ganadores. El de ganadores. ¡Ay, a ver, a ver, a ver! Baila la pareja de... Gallegos. ¡Gallegos, hombre! ¡Que viva España! ¡Vamos, Josecito! Mi suegro no corre. Claro, no corre. ¿Y qué? ¿Qué? ¿No me pensé que me hace un chiste de gallego? De gallego, sí. Él se estaba mirando en el espejo, el tipo de gallego, dice... ¿De dónde te conozco? ¿De dónde te conozco? Leíate de la peluquería. Doctor, doctor, me tragué un lápiz. Muy bien. Siéntese y escríbame su nombre, dice. Un abeo de gallego, arriba de una parva de paja. Estaban descansando. Viene un coche, para. Dice... Hello, do you know the highway from Andalucía? Todos se miran. El tipo dice... Excuse me, excuse me, excuse me, please. La autorrota, Andalucía. Se mira a los dos. La autolucía en Ruten... Se mira a los dos, no pasa nada. El tipo se va. El otro le dice... ¿Sabes que a mí me hubiera gustado hablar con este hombre? Hablar tantos idiomas. Y el otro le dice... ¿A lo que le ha servido a este? ¿Qué hace un gallego corriendo alrededor de la facultad? ¿Qué hace? Una carrera universitaria. Muy bien. Estaba Manolo, estaba Manolo limpiando el espejo, viste. Y limpiaba, y limpiaba. Bueno, Manolo, o limpiar tú o limpio yo. Un gallego murió jugando a la ruleta rusa. Sí. El jugó con una pistola automática, dice. Pero para que no se enojen los gallegos, voy a contar uno sobre la Argentina. Muy bien. Un beso enorme estar los gallegos, los gallegos, los gallegos. Los amamos. Claro, está Dios creando el mundo. Voy a poner acá, voy a poner Asia. A los japoneses le voy a poner acá en una isla. Está mandando todo. Entonces viene San Pedro y dice... Maestro, ¿qué pasa? Sí, se está retocando la tropa. ¿Qué pasó él, los latinoamericanos, los ángeles de Latinoamérica? Los santos están... ¿De qué se quejadís? A la Argentina le pone todo. Llanura, cordillera, mar lleno de peces. ¿Sí? Mesopotamia. Los cuatro climas. Las cataratas. Los hielos continentales. Tiene todo. ¿Alguna más la va a tener? Sí. Quedate tranquilo que lo vio a suerte argentino. Ah, bueno. Agarrá el sobro, Rodrigo. A ver qué dice la frase. Esto es tremendo, esto es tremendo. Esposa, esposo. Oh, esposa. Ahí va a ser dulce, perdón. A ver, esposa o esposa. Mirá, dice... ¿Cómo te fue en el matrimonio? Dice, al principio bien. Dice, pero cuando salís de la iglesia... No había durado nada. Dice, ¿crees en el amor a primera vista? Dice, por supuesto, dice el marido. Dice, si te hubiera mirado dos veces, no me casaba ni en pez. Dice, uno se encuentra con un amigo y le dice, ¿cómo estás? Ahí, acá está, me separé. Y la verdad que sí está bien. Esa mujer era terrible, se acostaba con cualquiera. Era una porquería. Me separé de mis socios. Venía caminando tres mujeres por la boleda. Y dos amigos le dice al otro, uy, mirá lo que es el vagarto que está en el medio. Esa es mi mamá. No, 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 en el medio, no. Es la de la derecha. Es mi hermana. No, no, boludo. Es el de la izquierda. Pero esa es mi mujer. Bueno, está bien, cagaba atropado. Hacía en la puerta de una... Hacía en la puerta. O sea, que se estaba por casar. Al otro día se casaba. Yo la llevaba en la Ferrari. Clávalo, Fredo, todo transpirado. Dice, querida, te tengo que contar algo. No, no. No te va a gustar. ¿Qué? Decímelo, querido. Decímelo. Lo presiento, pero decímelo. Soy casado y tengo cinco hijos. Menos mal, pensé que la Ferrari no era tuya. ¿Tenemos una rueda de chistes? Tenemos una rueda de chistes. Claro que sí. En el centro de Arizona. Sí. Y viene el capitán, ahí, hotiando el horizonte. Y viene el capitán y dice, capitán, capitán. ¿Qué pasa? Vienen los indios. Vienen como mil, un indio. ¿Cómo saben que vienen mil, un indio? Porque viene uno delante y como mil indio atrás. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué viene? ¿En paz? ¿En son de paz? ¿O en son de guerra? Para mí, ¿qué viene? ¿En son de joda? Porque están todos pintados. Lo conté mal, pero está bueno. No, no, no. Me dijo una chica, me dijo una chica. Te voy a partir al medio. Opa. Lo que me dio miedo es la forma que tenía de agarrar el hacha. A ver, dice que el gallego entra al banco, ¿viste? Y estaba toda la gente contra la pared. Estaban robando el banco, estaba toda la gente contra la pared. Y entonces, si están empapelando, vengo otro día. ¡Panoro, panoro! ¿Qué? Vengo a devolverte el ventilador. ¿Por qué? Te extraña. ¿Cómo que me extraña? Sí, cada vez que lo pregunto, yo sí. Ablar una pintura de otro tipo, Ablar. Sí. Bateó la puerta y dice, ¿a dónde está gracioso? Bien. ¿A dónde está gracioso que me pintó el auto de verde? ¿Dónde está? Y se para un goruta de dos metros. Los brazos, dice, fui yo, ¿por qué? No, no le puede dar la segunda mano. Vamos al curso y ya volvemos con más. ¡Carno a la parrida!